No se haga de rogar que arreglo y parece otro trago que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber porque es que estoy tan triste tan solo y amargado y hasta la remaseta hoy me quiero poner No se haga de rogar patita y bajes y otro como no crea usted compadre que llame licoriel si estoy con los crisoles rojimio y del llanto porque yo la hocarreta por culpa de una mujer Y hola querida patita era la gila más buena moza del callejón y usted compadre que me conoce yo soy derecho y ella no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato que el blanquiñoso que la tenía la abandonó y dicen que está la negra sufrida para castigo que ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo por eso he llorado carreta que pica de revivina y aunque digan que no es buena yo la quiero un patita Yo la quería patita pero vino el blanquiñoso y se la llevó en Cádiz No se haga de rogar carreta y parece otro trago que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber porque es que estoy tan triste tan solo y amargado y hasta la remasita hoy me quiero poner No se haga de rogar patita y parece otro pomo No creo usted compadre que ya me licoríe Si estoy con los crisoles rojimio y del llanto porque he llorado carreta por culpa de una mujer Yo la querida patita era la gila más buena moza del callejón y usted compadre que me conoce que ya no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato el blanquiñoso que la tenía la abandonó y dicen que está la negra sufrida para el castigo que ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo por eso he llorado carreta te pica de rabia y pena que aunque digan que no es buena yo la quiero aún patita